¿Qué ha ido gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble. Como ya sabrán, yo soy Aeron y sean bienvenidos a Me Encanta Cuando El Plagio Sale Bien. Y miren, probablemente sepan o quizás no, que ha habido mucha polémica con respecto a un juego que salió hace tan solo 10 días llamado Padward. Un título que a todas luces, cuando lo vi, pensé que era un juego random al cual le habían hecho un mod de Pokémon. Y donde fue mi sorpresa cuando descubrí que no, que no era un mod, que este era el juego inicial y así se veía. Y claro, quise investigar más por qué hay que tener los cojones muy duros para hacer un juego así. Y echarte encima a la máquina de demandas más grande del mundo llamada Nintendo. Si es que no lo conocías este juego y lo puedo entender, pues gran parte de mi audiencia es usuario de PlayStation, déjame decirte. Que es un título que de entrada ha logrado vender al día de hoy que estoy haciendo este video, las 8 fucking millones de copias. Entiende, el juego salió hace 10 días y ya vendió 8 millones de copias. Básicamente está vendiendo un millón por día. Eso sin contar que este juego se encuentra disponible en Game Pass, cosa que de entrada te digo me ha hecho desempolvar mis series. Y mientras estoy haciendo este video, estoy descargando este fenómeno. Pero hablemos más de este polémico título llamado Power, desarrollado por Pocket Pair, una casa muy pequeña que sin afán de ofender a nadie, casi nadie conocía hasta el día de hoy, por este descarado plagio de Pokémon, ha logrado lo que compañías tan grandes como Naughty Rock o Santa Mónica han hecho en los lanzamientos de sus más exitosas marcas. Sobrepasar las 5 millones de copias vendidas en menos de 10 días. Y aquí viene otro dato bien cabrón, ha alcanzado Palward picos, escuchen bien, de 300 mil jugadores simultáneos en Steam. Y eso que apenas está comenzando este hype por Palward. Títulos como Baldur's Gate, Hogwarts Legacy y Elden Ring han alcanzado picos cerca al millón y otros lo han sobrepasado. Y Palward no se está quedando nada atrás y pinta a que recientemente va a alcanzar esas cifras. Pero claro, creo que aquí se abre una pregunta. ¿El hecho de haber hecho un plagio de Pokémon lo hace tan exitoso? ¿O cuál es la clave de este juego? ¿Cómo es posible que hayan logrado convencer a los fans más acérrimos y que el día de hoy se esté posicionando como uno de los mejores juegos para este 2024? Partamos paso a paso. ¿Cuál fue la clave del éxito de Palward? Por de entrada, el hecho de saber que la base de fans de Pokémon a nivel mundial es enorme. Para ponerles un ejemplo, cuando salió Pokémon GO hay datos que indican que hubo un pico de 65 millones de usuarios simultáneos jugándolo. Para lograr entender esta cifra, imagínate que la mitad de la población de México está jugando Pokémon GO el día de su lanzamiento. O que la población total de Chile y Argentina apenas juntas alcanzarían esta cifra. Es una barbarie. Así que claro, con estos datos en cuenta, alguien en el estudio se le ocurrió la maravillosa idea de hacer lo que el mismo Pokémon no ha hecho recientemente en sus juegos. Hacer un juego bueno. O quizás la palabra no es un juego bueno, es hacer un juego arriesgado. ¿Por qué digo arriesgado? Si bien hay una gran parte de la comunidad que sabe que los juegos de Pokémon son un reciclado al anterior, Palward no innova en nada. Es un juego de supervivencia. En donde podemos encontrar estos Pokémon, aquí llamados Pulse, que vamos a utilizar para nuestra aventura. La premisa es muy sencilla. Ya sabes, hacer tu campamento, sobrevivir y utilizar a estos animalejos para poder alcanzar tus objetivos. La pregunta es, ¿esto bastó para que fuera un éxito? Pues bueno, combinado al hecho de que se parecen increíblemente a los Pokémon y que en su tráiler inicial pudimos observarlos utilizando armas, llamó mucho la atención de los fans de esta franquicia. Además de que este juego es realmente lo que vende, un modo de supervivencia en donde el objetivo, ya te lo había dicho, es sobrevivir a base de estos Pulse, los cuales, si lo vemos de una manera fría, sirven como es Kof Kof Clavos y los cuales puedes Mat Kof Kof Tar para alimentar a otros Pulse. ¿Quién diría que para hacer un nuevo juego de Pokémon tendríamos que hacerlo un poco más realista y sin tantos tonos infantiles? Como les decía, esto en el estudio de Pocket Pearl lo vieron como una gran oportunidad y una muy arriesgada, pues claro, esto podría salir sumamente bien o sumamente mal, al grado de que puedas acabar con tu compañía y una demanda multimillonaria. Pues todos sabemos que Nintendo, que es codueño de Pokémon, no iba a dejar pasar esta oportunidad. Aquí en México se le dice que es como tocarle los huevos al diablo y esperar que funcione, y sorpresivamente, a cuesta de todo pronóstico, está saliéndose de control, pero para la forma positiva. Pues están recibiendo ganancias multimillonarias y este estudio, que bueno, ya tenía otros intentos de plagio, ahora disfrutan porque inspirarte en una obra existente, haciéndola similar, desarrollando nuevos personajes basados en aquellos que tienen derecho de autor, no te hace plagiador. Y es que, ni pedo, así es como son los derechos de autor. Como defienden a las personas, también hay una protección para nuevos desarrollos. Por ejemplo, una canción puede sonar muy igual y no ser la misma, a pesar de que puedas detectar las notas en las cuales se inspiraron. Y mira, probablemente aquí me vayan a funar por lo que voy a decir, pero la verdad me da un chingo de gusto que Palwort la esté rompiendo y que la esté haciendo también. Porque el estudio, a pesar de todo, salió de su zona de confort. Puedes criticarlo por este plagio que sí, a todas luces es descarado, pero hizo lo que Nintendo no ha podido. Refrescar una marca que, como vende por sí sola, solo se dedican a sacar juegos que ya son basura, plagados de bugs y con el mínimo esfuerzo en su desarrollo. Recientemente hubo un intento de hacer lo mismo que Pocket Pairs, solo que sí salió muy mal. Todos sabemos y recordamos The Day Before, el juego que prometía sacar antes lo que Naughty Dog llevaba años desarrollando y que, bueno, terminó tirando al caño cual Bill Mojón, el multijugador que todos estábamos esperando de The Last of Us. Y, bueno, The Day Before tenía una premisa muy similar, incluso descarada, podríamos decirlo, pues estaban utilizando la misma fuente que The Last of Us. La premisa de The Day Before era un juego de supervivencia en un mundo semiabierto lleno de infectados en donde debías de buscar un poco de loot para mejorar a tu personaje mientras te enfrentabas a un mundo de juego realista donde buscaban que mecánicas como el frío, la humedad y el hambre aumentaran la dificultad de este juego, pero con el objetivo sólido que era sobrevivir al día siguiente. Sí, todos sabemos que salió estúpidamente mal, pero prueba mi punto. Cuando una desarrolladora se sienten sus laureles y esperan que sus fans coman mierda, bueno, puede llegar otra que tome sus ideas y las mejore, y que le dé a los fans lo que quieran y sacar dinero para olvidarse de este mundo con millones de dólares en su bolsa. Pocket Pair con Palworth ha demostrado que realmente debes de escuchar a los fans y que con el mínimo intento de innovación puedes crear algo sorprendente. Por otro lado, claro, no podemos negar el hecho de que Palworth sí es una copia descaradísima de Pokémon, sí tiene una inspiración muy cabrona y raya, raya sobre lo legal, pues al final de cuentas no están utilizando ninguna apariencia intelectual que Pokémon haya desarrollado. A continuación estás viendo muchas similitudes entre los Pals y los Pokémons, pero el final del día está funcionando y a pesar de todo, este juego ha innovado. Como te decía, son mecánicas que ya conocíamos de otros juegos, sin embargo están funcionando y están funcionando estúpidamente bien. A lo que quiero llegar con este video es el hecho de que las compañías deberían de prestarle más atención a sus fans y escuchar lo que quieren. De mejorar realmente sus juegos, pues al final de cuentas puede llegar otro con tu misma idea y simplemente tomar lo que tanto trabajo te tocó construir. Sin embargo, también no podemos omitir el hecho de que grandes compañías se sientan en sus laureles y esperan que sus fans pacientemente justifiquen sus porquerías y compren cualquier basura que estén sacando con la ley del mínimo esfuerzo. Y creo que muchos conocemos demasiadas compañías que actualmente están haciendo eso. Aquí te pregunto, ¿tú cuál pondrías en la caja de comentarios? Y más interesante aún, habías escuchado de Pudward, conocías de qué forma le está rompiendo, házmelo saber en la caja de comentarios. Y quiero que sepan que voy a tratar de cubrir este juego, así que muy atentos al canal porque se vienen guías muy interesantes de Pudward porque sí, a mí me logró atrapar. Vamos a ver qué tal pinta este juego. Sin más gente, recuerden que yo fui Aero, me despido, esperando que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes, tengan un excelente inicio de semana y sin más, nos estamos viendo en los siguientes directos y videos. ¡Gracias!